Muy bien, buenos días a todos. Acabamos de concluir una reunión que hemos celebrado, que he celebrado con el equipo del MAPA y también la participación del Secretario General de Consumo y Juego con el Consejo de Consumidores y Usuarios de España y el conjunto de las organizaciones y asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios que han estado presentes en esta reunión y cuya relación les será facilitada por los servicios de prensa del Ministerio. Como ustedes recordarán, el pasado día 3 de febrero se constituyó en este Ministerio la Mesa de Diálogo Agrario con la intención de poder examinar y discutir con las organizaciones profesionales agrarias la situación que las movilizaciones de agricultores y ganaderos planteaban y plantean en relación con la justa retribución de su trabajo, de su producto, de, en definitiva, la actividad de nuestros agricultores y ganaderos. A partir de aquel momento, no solo con las organizaciones profesionales agrarias, sino también con las empresas cooperativas agroalimentarias, hemos mantenido reuniones para poder compartir puntos de vista y sobre todo el enfoque de la resolución de todos estos temas, también con la industria agroalimentaria y con la distribución, con las empresas que conforman las seis grandes empresas de la distribución agroalimentaria de España, reuniones que al día de la fecha continúan, y también lo haré próximamente con las asociaciones de empresas distribuidoras del sector agroalimentario. Por tanto, dentro de ese esquema de la ley de cadena alimentaria, me parecía de absoluta justicia el reunir y poder conversar con las asociaciones de consumidores y usuarios, precisamente para conocer su punto de vista sobre la ley de cadena alimentaria, su punto de vista sobre su posible reforma y en el contexto actual y cuáles eran los puntos que, sin duda, atraían más su atención. De la reunión que acabamos de celebrar, he sacado dos ideas muy claras. La primera, que todas las asociaciones de consumidores y usuarios, y eso me es muy grato decirlo en voz alta, como la sociedad española y como este Gobierno, ven evidentemente con justicia el hecho de que nuestros agricultores y ganaderos deberán ser justamente retribuidos por su trabajo y, por tanto, que es necesaria una reflexión global del conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas y, particularmente, de todos los integrantes de la cadena alimentaria para conseguir reequilibrar los distintos eslabones de la misma. Y, en segundo lugar, algo en lo cual también, como recordarán, he insistido en las últimas semanas, que es que el ciudadano y ciudadana, el consumidor final, no debe ser el que pague el resultado de esta operación en el sentido de que este reequilibrio vaya del principio al final de la cadena al consumidor. Estoy de acuerdo con este mensaje que me ha sido transmitido esta mañana. Efectivamente, como ustedes saben, el precisamente darle mayor transparencia al conjunto de los eslabones de la cadena alimentaria significa saber el valor añadido que incorporan a la misma y, en definitiva, cuál es el proceso de formación de los precios y cuáles, en definitiva, son las cifras que se manejan a ese respecto. En particular, hay dos temas en los cuales se ha hecho también y quiero mencionar incidencia en esta reunión, que son los relativos a la venta pérdida y a las promociones engañosas. La venta pérdida, como ustedes saben, es una de mis mayores preocupaciones, es uno de los elementos que estamos trabajando en la norma que llevaré próximamente al Consejo de Ministros, porque, evidentemente, esa pérdida de valor en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria es lo que hace, no solo, y crea un perjuicio económico para los agricultores y ganaderos, sino también, evidentemente, un perjuicio social de reputación para los mismos. Y, en segundo lugar, aquellas promociones que puedan tender a confundir al consumidor, que lo confundan desde el punto de vista de atraer su atención sobre un producto que no tenga las características, evidentemente, de aquel que se está llevando a cabo, se está promocionando en un momento dado. Este también, estos temas, son, evidentemente, parte de las conversaciones que estoy manteniendo con las empresas de la distribución. Es un elemento muy importante, porque, evidentemente, el consumidor, el ciudadano, tiene derecho a estar bien informado y tiene derecho, sin duda, a orientarse en este respecto. Y una consideración final, mi agradecimiento a todas las organizaciones de consumidores y de usuarios por la colaboración que mantienen con este ministerio. Están en el Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentario, forman parte de la misma, y también activamente han participado en normas tan importantes como la norma de la calidad del pan, aprobada hace algunos meses, y ahora estamos trabajando también con ellas en relación con la norma de la calidad del aceite. Quizás un brevísimo apunte final, el tema del Observatorio de Precios. Como ustedes saben, en la actual Ley de Cadena y en el Observatorio de la Cadena existe un Observatorio de Precios. El pasado día 11 de este mes se reunió precisamente para establecer el nuevo programa de trabajo que estará centrado en dos sectores en concreto que nos interesan particularmente en este momento, el sector de aceite de oliva y el sector de frutas y hortalizas. Esto es lo que quería decirles como introducción en esta comparecencia y estoy a su disposición. ¡Gracias! ¡Gracias!